¿Sabías que hay un fantasma aquí en el Hotel Humboldt? Este hotel fue construido en 199 días y fue inaugurado en 1956 durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez según me informó un señor que trabaja aquí en seguridad. La leyenda dice que Marcos Pérez Jiménez se presentó aquí en la subpresidencial con una de sus amantes. Su esposa se enteró y furiosa entró a la habitación. En ese momento la amante corrió al alcón a esconderse, pero ya era tarde. La esposa la descubrió, hubo peleas, forcejeos entre las dos mujeres. En ese forcejeo la amante cayó al vacío y murió al instante. Pérez Jiménez le pidió al personal no decir ni una sola palabra sobre este caso. Años más tarde los vigilantes nocturnos dieron a conocer esta historia. Y sí, se escuchan llantos y gritos en la subpresidencial. Se dice que una noche un vigilante estaba realizando la ronda nocturna y escucha un llanto en la subpresidencial. Cuando va a abrir la puerta, ve a una mujer llorando en el balcón que se lanza al vacío. Por supuesto, él sale corriendo y cuando se asuma el balcón no hay nadie. Esta es una leyenda muy famosa aquí en el Hotel Humboldt, en el Parque Nacional El Ávila o Gualar Arrapano, aquí entre Caracas y La Guaira, Venezuela.